Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Por eso estamos acá, le traemos el documento, me gustaría mucho, ni siquiera a favor de recibirlo. Ahora todos los documentos, les digo, yo no doy ningún teléfono personal, ningún teléfono de Presidencia de la República. Lo que nosotros les pedimos a ustedes es que ustedes en sus documentos pongan referencia en domicilio, ya sea en domicilio, ya sea número telefónico, y el nombre para que a través ya de las dependencias a las que se les va a turnar esto, tengan ya conciencia de a quién se le va a dirigir la respuesta, ¿bien? Isauro Martínez, ahí se lo puse. ¿Usted ya me lo entrega así? Sí. Los que nada más lo vayan a entregar así, y una vez váyanmelo pasando, y con todo gusto se los vamos recibiendo. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.